Quiera va a ser mía, por eso es que me llama Parece que me extraña toda la noche en su cama Lo rico que lo hacíamos me hace recordarla Y yo que estuve a punto de volver a llamarla No quiere con otro por más que se desespera Se viene conmigo, no se viene con cualquiera Me gustan todas las poses que yo le hago a mi manera Eso con otro no te pasa, mami, por más que quiera Mejor a la mami, te lo pasas juntarme Tu vida cambió desde que yo te di Ahora es el momento de esto decidir Si no te vas conmigo yo te dejo Me paso pensando que quiero hacértelo saber Te sigo esperando, sin ti son largos los días Después te quiero ver, porque mi cama está vacía Que ahora en la noche te sentí sofría Cambio respuestas, pero tú no me contestas ¿Qué tengo que hacer para verte yo de nuevo? Otra vez caigo en tu juego Cuando respuestas ¿Qué tengo que hacer para verte yo de nuevo? Otra vez caigo en tu juego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!